¿Necesitas afiliarte al régimen subsidiado en salud? Este viernes 21 de abril se estará realizando una jornada de afiliación para toda la comunidad barranqueña que lo requiera. Para las personas que estén interesadas pueden aprovechar esta oportunidad. Se debe presentar documentos de identidad como registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o permiso temporal de la persona que requiera el servicio. La jornada se estará realizando en el Centro de Convivencia Ciudadana ubicado en el barrio Primero de Mayo y podrán asistir desde las 7.30 de la mañana hasta las 12 del mediodía.